El vino que les quiero presentar ahora es uno muy especial dentro de la Viña Morandé porque en cierto modo nos hemos especializado en hacer vinos de postre. Este es un late harvest que venimos haciendo hace más de 20 años. Proviene del Valle de Casablanca, de uva Sauvignon Blanc. Y cada vez que podemos, logramos hacer este vino con más o menos un 50, 40, 50% de pudrición noble. Es decir, uvas que cosechamos en junio, sobremaduras, pero sobre todo con ataque de la Botrytis cineria que es un hongo que en ciertas condiciones climáticas se desarrolla en forma latente y hace que la uva se pudra en un modo benéfico. Es decir, transforma los azúcares en azúcares más dulces aún, en aromas y sabores más complejos. Notas un poco a miel, a damascos maduros, un poco membrillo. Y es un vino que prácticamente nos hemos especializado en hacer. Muy fresco, se concentra también la acidez, por lo tanto es un muy buen contrapunto entre dulzor, acidez y complejidad aportada por la pudrición noble del hongo de la Botrytis cineria. Clásico vino nuestro del Valle de Casablanca, que en este caso una cosecha 2019, los invitamos a probarla.